Música Bajo el signo del Ávila fue publicado 10 años antes del fallecimiento de su autor Santiago Kei Ayala. Este libro habla de una devoción, la devoción de un caraqueño por su ciudad y por, sobre todo, el emblema capital que la identifica y la hace única. Ese Ávila, esa montaña extraordinaria que no solamente es cobijo frente a las tormentas del Caribe para esta ciudad que fue considerada durante muchísimo tiempo un lugar absolutamente paradisíaco, sino que el Ávila ha sido siempre emblema de cultura, emblema de estética. Y aquí Kei Ayala habla de una estirpe avileña, es decir, la de aquellos escritores, la de aquellos pintores, la de aquellos músicos o creadores en general que tuvieron al Ávila como signo fundamental para hacer prosperar sus propias obras literarias, musicales o pictóricas. La portada del libro justamente está reproduciendo en su tiempo un cuadro de Manuel Cabré, el llamado justamente pintor del Ávila. Y esa seña va a mantenerse durante todo este libro de manera muy sutil. El autor no insiste en ello, simplemente da por sentado que todos los textos, los autores, las obras que aquí aparecen reunidos, dan cuenta, no digo cuenta exhaustiva y total, no es la finalidad de la obra, sino dan cuenta de esa estirpe avileña, de ese rasgo de cultura instalado en la mejor tradición caraqueña y en la mejor tradición venezolana, en la obra de autores muy notables, muy importantes. Comentábamos que además de Eduardo Blanco, Díaz Rodríguez, Bello, Vargas, hay un texto muy, muy sustantivo dedicado a Herrera Yrigoyen, el creador del Cojo Ilustrado, sino que aquí aparece justamente en todo este largo trayecto ensayístico una imagen de Caracas, quizá la mejor imagen, esa que es producto de la estética más sentida y de la reflexión gracias a la literatura. Nacidos del Ávila, a él vuelven. Bajo el signo del Ávila, nacieron y con tal signo triunfaron. Sea el signo del Ávila todavía por siglos nuestro signo. Duermen, aún cabe el corazón del monte egregio, energías vírgenes insospechadas. Él es grande y aún puede ser y lo será, maestro y conductor de muchas generaciones. Recorridas las últimas palabras de Bajo el signo del Ávila, sobran las mías. Bajo el signo del Ávila, sobran las mías. Gracias por ver el video.